Chiquichica Chiquichica Mi compañía fiel se te mete por la piel Liviana como un papel que una brisa hizo volar Otras veces es el nudo que no me puedo sacar Que me punza la garganta y no me calma ni la miel Sin pedir permiso se te huela por las sienes Dulce como dopamina y en lo alto te mantiene Muchas veces te revuelve cuando se quiere olvidar Removiendo sentimientos que no se pudo borrar Insistente y recurrente se abalanza sobre mi Mujer de infinitas caras siempre te digo que si Y aunque duela me consuela por tantas noches en vela Cicatriza tiempos sordos me devuelve me desvela Suena y suena y me llena Sonidos que liberan de adentro hacia afuera Que la música no pare y siga transformando el mundo Que se haga forma en medio del vacío Maravillas suceden en nombre de la música Indescriptible sensación me recorre y me transporta Bien lejos, muy lejos, no se a donde y no me importa Solo se que es tan real como el aire que me aporta Vida, pureza y sensación de plenitud Describo lo que soy casi con exactitud La reina siempre ampara y surge a tiempo Las musas van y vienen hay que estar en movimiento Le miento al mundo entero menos a mi música No abusa ni escatima ni sabe de suplicas A veces es oscura, intolerante o masoquista Se enoja y entrever hasta mostrarse pesimista Suena y suena y me llena Sonidos que liberan de adentro hacia afuera Que la música no pare y siga transformando el mundo Que se haga forma en medio del vacío Chau 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 ch ¡Suscríbete al canal!